El problema general al que me quiero dirigir es el siguiente. Nunca antes los negocios y la política estuvieron tan mezclados. Y sin embargo, nunca antes su relación estuvo envuelta en más confusión. Y entonces mi conferencia de hoy y la serie que voy a publicar en la expansión se va a dedicar a analizar los errores más frecuentes que se cometen a propósito de esta cuestión. Primera frase, la empresa es creciente mientras que el Estado es menguante. Esto es algo tan generalizado que no cabe menos que asombrarse ante su persistencia. Porque tanto derechas como izquierdas se repite sin cesar que la política es un ámbito que retrocede. Mientras que las empresas responden a un ámbito que avanza y que está victorioso. Esto es algo que ha arreciado, esta falacia ha arreciado desde la caída del muro de Berlín. Y no me parece que sea por casualidad. Esta idea de que el peso cada vez mayor de las empresas en una economía de mercado ha ido arrinconando a los Estados. Y de ahí esas palabras que una y otra vez circulan por todas partes. Liberalismo, neoliberalismo, globalización, privatización, desregulación y algunas más. El triunfo del capitalismo salvaje, porque ya sabéis que el socialismo nunca es salvaje. Y se ha procurado extender entre los ciudadanos el temor ante lo que se nos asegura es un inminente desmantelamiento del estado del bienestar. Esto es un tecomillas, el desmantelamiento del estado del bienestar. Se utiliza la palabra desmantelamiento, esta es la idea. No es debilitar, es acabar con todo. De hecho, esa es una de las consignas, quieren acabar con todo. O quieren acabar con lo público. Y entonces hay consignas y manifestaciones, defendamos lo público. La consigna, defendamos lo público, es la versión moderna de aquel viejo, vivan las cadenas. Y sin embargo, no es que sea, pues ya tenemos hasta bazas, Raquel. Ya estamos con un lujo. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las economías han crecido, pero los estados también. Y su peso no ha disminuido de modo apreciable prácticamente en ningún país del mundo. Los estados son más grandes que nunca. El gasto público, los impuestos, la deuda, que ya eran muy elevados, ahora alcanzan niveles récord. Además, no lo hacen por casualidad, sino que se nos presenta un discurso sistemático de que esto, que en fin, algún coste puede tener, se admite, tiene una buena causa. Y la causa es defender el estado del bienestar. Los que nos hablan de una supuesta campaña para desmantelarlo, están diciendo exactamente lo contrario de lo que estamos viendo. Es como lo que decía Graucho Marx, señora, ¿usted a quién va a creer? ¿A mis palabras o a las que usted está viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es justo lo contrario de lo que se nos asegura que existe. Y además es visible. Es decir, la gente es capaz de verlo, primero porque paga impuestos, a pesar de todo lo que intentan ocultarnos, ¿no? Y por supuesto todas las estadísticas del estado están disponibles. No puede simplemente mirar. Y lo que se ve, lo que el propio estado, con sus estadísticas, dice que pasa, es justo lo contrario de lo que por otro lado nos dice que pasa. Esta increíble ofuscación, este contraste tan llamativo entre lo que pasa y lo que se dice que pasa, tiene un correlato político que es tan diáfano como peligroso. Puesto que su conclusión es que el estado tiene que crecer. Si es pequeño, tiene que crecer. Si está débil, tiene que fortalecerse. Si está retrocediendo, tiene que avanzar. Si está siendo derrotado, tiene que vencer. Y este es el mensaje antiliberal fundamental de nuestro tiempo. Y ante él se esgrimen espantajos como la supuesta debilidad de la política o la necesidad de que se expanda para, y ahí viene un catálogo inmenso de objetivos plausibles por los cuales se nos puede quitar la libertad y el dinero. El último es esta cosa de luchar contra las desigualdades. Yo siempre digo que es luchar contra las desigualdades menos una, que es que el estado es cada vez más desigual. Es decir, el que el estado sea grande, cada vez más grande, cada vez más desigual con respecto a sus súbditos, reveladoramente es algo que no suscita inquietud al mundo. Palacio número 2. La empresa es culpable de la crisis. Todas las crisis explotan el recurso al mejor amigo del hombre, que ya sabéis que no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y esta última no ha sido ninguna excepción. Otra vez, como ya ha sucedido muchas veces en el pasado, particularmente desde los años 30, se echó la culpa al malvado mercado libre, al pérfido capitalismo y a la peor y más cruel sanguijuera, que es la empresa. Y la argumentación más extendida, ha sido que la crisis se debió principalmente a la codicia de unos empresarios irresponsablemente obsequiados por el poder con una libertad excesiva. La codicia es un viejo truco para demonizar a los empresarios. Ante todo se convierte en vicio lo que es la vida y es la virtud. Intentar mejorar nuestra propia condición. Eso no es un vicio, eso es una virtud. ¿Por qué va a ser malo? Y sobre todo, si no es malo que los trabajadores procuren ganar más, ¿por qué va a serlo en el caso de los empresarios? Si no hay violencia ni fraude, la búsqueda y el logro de un mayor beneficio es algo tan bueno, tan noble y tan provechoso como la búsqueda y el logro de un mayor salario. Además, creo que algunas veces hemos comentado eso en el libro con Juan Ramón Rado sobre la crisis y lo decimos. Esto de recurrir a la codicia para explicar la crisis es ridículo, porque si las crisis se debieran a la codicia estaríamos siempre en crisis. También resulta entrañable que alguien pueda pensar seriamente que el pecado es sectorial y que lo cometen los empresarios pero no los trabajadores. Por supuesto, aún más delirante e implícito en esta demonización de los empresarios es la fantasía de que la codicia es un atributo de ellos, o del mercado o del sector privado, como si no tuviéramos suficiente evidencia para afirmar que algún papel cumple el vicio y la codicia cuando entramos en el ámbito de las administraciones públicas. Posiblemente el mayor desatino que está relacionado con la primera falacia es atribuir la crisis a una libertad económica excesiva. Esto nunca ha sido así, pero proclamarlo a raíz de esta crisis no resiste el menor contraste con la realidad. Por un lado, como ya hemos visto, lejos de haber sido privatizados o desmantelados en beneficio de una supuestamente imparable expansión empresarial, los Estados son más grandes que nunca. Y los impuestos, los gastos, la deuda, alcanzan niveles históricos en flagrante contradicción con un pretendido triunfo del liberalismo que sólo ha existido en la imaginación del pensamiento único. La intervención, por fin, ha sido particularmente generalizada, particularmente profunda, allí donde precisamente estalla la crisis, en el dinero, en la banca, en las finanzas. En el caso concreto de nuestro país, pero también de muchos otros, habría que añadir el sector de la construcción, también ampliamente intervenido por la política y la legislación en todos los niveles de la administración. Falacia número 3. El Estado resuelve la crisis. Esta es una falacia recíproca de la que acabamos de analizar. En efecto, se empieza negando la responsabilidad del Estado en la gestión de la crisis y se termina afirmando su mérito a la hora de rescatarnos de la misma. Lo que es bastante dudoso. Vamos a analizar rápidamente los tres principales campos de acción del Estado. La moneda, la hacienda y la regulación o las reformas microeconómicas. En el primero, las expansiones monetarias y los rescates bancarios resultan distorsionantes y costosos frente a sus posibles alternativas. Esto es masivamente ignorado, tanto por las propias autoridades como por numerosos economistas, digamos, mainstream, que insisten en que los fallos del mercado en el terreno de la moneda y la banca vuelven imposible la alternativa de la libertad. Argumentan a menudo como si las externalidades del dinero, que por cierto no descubrió la ortodoxia neoclásica, sino que ya fueron expuestas por Adam Smith, como si esas externalidades bloquearan de por sí cualquier sistema monetario desnacionalizado, ¿no? Por recordar el título que publicó Hayek justamente 200 años después de la riqueza de las naciones. A esta ficción se añade otra, que es crucial para la justificación de la intervención. Se repite machaconamente que resulta mejor que cualquier alternativa concebible, no porque carezca de costes, serán intervencionistas, pero no son tarados, no porque carezca de costes, sino porque previene incurrir en costes mucho mayores. Así se insiste en que los rescates bancarios son buenos, ¿por qué en su ausencia el sistema monetario colapsaría? En las crisis además se suele agitar, yo llamo a eso agitar el pañuelo de Desdémolo. ¿Se acordáis de lo de Otero, no? ¿Se acordó de explicar eso? Desdémona, que era una santa, el malvado de Iago le hace creer a Otero que lo está engañando. Entonces le pone en su habitación el famoso pañuelo de Desdémona que le había regalado a Otero, y Otero cree que es la prueba definitiva del adulterio de Desdémona, que era una mujer muy fiel. Entonces aquí hay muchos pañuelos de Desdémona, es decir, pruebas supuestamente irrefutables de la necesidad imperiosa de la intervención pública porque ya hemos encontrado el culpable. En la crisis actual yo creo que el pañuelo de Desdémona es Lehman Brothers. Se utiliza Lehman Brothers como si no ha visto usted lo que pasa cuando no hay intervención. Entonces te ponían una y otra vez la foto de los tíos con las cajas, los tíos despedidos con la caja de cartón y con sus pertenencias. Están diciendo, ve, si yo no intervengo lo que pasa. Ese es el pañuelo de Desdémona. Si resulta cuestionable el mérito intervencionista en el caso de la moneda, la banca y las finanzas, en el de la hacienda pública lo es todavía más. Porque la solución, otra vez entre comillas, de la mayoría de los gobiernos ante la crisis, fue subir los impuestos. Esto es lo que frenó la recuperación y hacer explotar la deuda pública que amenaza tanto el presente como el futuro. Esto ha sucedido en todos los casos, todos los países y todos los gobiernos. Se lo estamos viendo ahora en España, cómo el gobierno se está poniendo a la cabeza de la manifestación diciendo, estos buenos resultados de la economía son consecuencias de las cosas buenas que ha hecho el gobierno bueno. Se repite la bondad, porque fueron cosas buenas, como es la palabra que se dice, los sacrificios hechos por el pueblo español están dando resultado. Es decir, no, no, que no, sacrificios, que usted me obligó a todo. Usted lo que hizo fue obligarme, fue causar mucho daño. Y esta idea de que la recuperación de la economía se está produciendo, no gracias al gobierno, sino a pesar de él, es algo muy difícil de transmitir, pero hay que hacerlo, porque la campaña del poder es claramente en el sentido de que lo que está pasando bueno es mérito suyo. Mientras que naturalmente lo que pasó de malo era culpa de otro. Este es el patrón que se utiliza permanentemente. Por último, el campo de las reformas microeconómicas en general es un batiburrillo, en donde es prácticamente imposible que el gobierno lo haga todo mal. Ya sabéis que la perfección está reñida con la naturaleza humana y también con la naturaleza política. Es decir, unos gobiernos tan profusamente intervencionistas como los que tenemos, es imposible que todo lo hagan mal. Porque además, si todo lo hicieran mal, conspiraría contra su propio interés. Y otra vez, malvados son, estúpidos no. Entonces, siempre podemos confiar en que en última instancia ellos mismos se van a cuidar de sí mismos. Entonces, si hicieran todo mal, es como si el Estado no redistribuyera. Imaginemos un Estado que no redistribuyera, que simplemente le quitara a la gente el dinero y se lo gastara en juergas. Pues hace rato que viviríamos en una sociedad liberal. Entonces, en ese batiburrillo, ¿qué hay que hacer? Pues intentar discriminar las medidas. Algunas eran buenas y otras eran malas. Por lo general, las malas superan con muchísimo a las buenas, que suelen ser confusas y tímidas, y en todo caso, insuficientes. Por lo tanto, todo indica que el Estado no resuelve las crisis, sino que, por el contrario, no solamente las crea, sino que también las profundiza y las prolonga. Es verdad, como decía, lo estamos viendo en tiempos recientes, que cuando las economías se recuperan, todas las autoridades se apresuran a reivindicar su papel protagonista en tan fausto acontecimiento. El mérito, por lo tanto, es dudoso y, por regla general, las economías superan los baches gracias a los ajustes dolorosos de trabajadores y empresarios y no de los políticos, que en el mejor de los casos se limitan a hacer menos daño y en el peor se limitan a hacer más. Falacia número 4 El Estado es una empresa En la retórica política es habitual que se disuelva la coacción identificando el Estado con la sociedad civil y se nos dice El ministro de Hacienda es como un empresario que busca cuadrar sus cuentas o, por seguir con las metáforas engañosas, es como unos padres de familia que vigilan que sus gastos no superen a sus hijos. Recordar que decía Bastiat que el Estado es aquella institución que hace cosas que si las hiciéramos los demás iríamos presos. No hay nada que sea igual al Estado y, desde luego, el Estado no es una empresa porque monopoliza la violencia a menudo en la tradición de Max Weber se añade que es la violencia legítima pero algunos recordamos cuando vino el profesor David Friedman al Instituto Juan de Mariana nos dijo que no es que sea legítima per se esa violencia sino que es la violencia que el Estado dice que es legítima pero no que sea legítima por su propia naturaleza. En cualquier caso, esa violencia es lo que radicalmente separa a la empresa y al Estado porque le permite al Estado financiarse yo creo que ya podemos quitar la regla condicional porque la gente está estornudando y veo varias gente que ha puesto se ha puesto la bufanda y cosas así. Gracias Inés. La violencia, como decía, es lo que separa radicalmente la empresa y el Estado porque le permite al Estado financiarse arrebatando por la fuerza los recursos creados por los trabajadores y los empresarios y ninguna empresa puede hacer eso ninguna familia puede hacer ninguna comunidad de vecinos puede hacer ninguna iglesia, ninguna cooperativa, ningún club ninguna persona física o jurídica puede arrancar coercitivamente los recursos ajenos sin el consentimiento de sus propietarios lo puede hacer durante un tiempo hasta que se descubra que es un estafa el Estado sí solo el Estado puede hacer y si alguna institución lo hace sin penalización es porque ha conseguido el respaldo estatal esta es una de las principales razones por las cuales el Estado tiene tanto éxito porque por volver a citar a Bastia es un ente mediante el cual podemos vivir a costa de los demás por lo tanto es absurdo pensar que el Estado es una empresa y los ciudadanos sus accionistas ningún accionista puede definirse como tal cuando la supuesta empresa puede meterlo en la cárcel si no aporta el capital que ella misma decide que debe aportar es absurdo es absurdo una prueba de la diferencia abismal que separa a empresas y Estados precisamente son sus cuentas ningún padre de familia es como el ministro de Hacienda que por cierto los ministros de Hacienda son malos en general y la maldad no reside solamente en ellos porque si no aquí vamos a creer que solamente Montoro es el malo Montoro es el papel cumple el papel de malo pero los malos son todos los demás no es solo él porque si no claro lo quitamos y ya está como decía ningún padre de familia es como el el ministro de Hacienda que no solo puede usurpar bienes ajenos dentro de la ley sino que además puede darse el lujo de no cuadrar sus cuentas nunca y que no le pase nada es rarísimo esto los Estados sí los Estados pueden tener niveles gigantescos de unas extrañas deudas que en realidad no terminan de pagar jamás porque fuerzan a sus súbditos a refinanciarlas de manera perpetua de hecho incluso pueden llegar a no pagar a repudiar estas deudas explícitamente como ha sucedido repetidamente en la historia por cierto no somos los argentinos los que inventamos el impago cuando en España fue Felipe II o no en 1550 o por ahí digo para que no nos echen la cu como digo pueden llegar a repudiar explícitamente es decir no te pago ha sucedido repetidamente la historia sin que por ello deban cerrar o deban desaparecer que es lo que sucede con las empresas los estados perduran y hacen toda clase perpetua toda clase de desafueros y barbaridades y subsisten ningún empresario puede darse el lujo de tener unas cuentas tan clamorosamente desordenadas como las de los políticos de hecho si las empresas privadas tuvieran balances con pérdidas déficits y deudas como las de los estados estarían que ver todo así y los estados perduran como digo falacia número 5 esta me encanta la empresa es un estado y este es un error similar al que presentamos en el punto anterior pero desde el extremo opuesto y tiene dos acepciones la vieja idea de Marx que decía el estado es un títere de la burguesía y la imagen del poder económico como si fuera un poder asimilable o incluso identificable con el poder político vamos a la primera idea la primera idea es absurda ya ya vimos que ninguna empresa puede forzar a los ciudadanos a pagar como lo hace el estado con las personas físicas y también jurídicas la idea básica de las empresas es la competencia y la libertad de ahí que los enemigos de las empresas sistemáticamente sean enemigos de la libertad y repite repiten una y otra vez que todo lo que tiene que ver con las empresas viene descalificado por la la intromisión de una coerción supuestamente avasalladora que convierte las relaciones libres en relaciones de servidumbre si miráis los enemigos de la libertad sistemáticamente hacen esto pensemos en las relaciones empresario trabajador desde desde el principio desde el propio Marx se decía ahí no puede haber no puede haber libertad como no puede haber libertad porque resulta que el empresario siempre es más poderoso que el trabajador entonces el estado tiene que meterse en el medio para equilibrar una relación que supuestamente está desequilibrada por naturaleza y efectivamente es así esta fábula se extiende por doquier y los contratos de trabajo han sido en todo el mundo quebrantados por la política y la legislación con este argumento que os contaba de que no hay una relación genuinamente libre entre empresarios y trabajadores sino que los trabajadores están sometidos a los empresarios y el estado tiene que intervenir etcétera etcétera es curioso que nadie piense que en ese proceso todo el mundo acaba sometido al poder y nadie parece concebir que esta relación de servidumbre es injusta para colmo la extensión del cuento de la coerción empresarial llega al propio estado retratado como un esclavo de los empresarios y ahí viene lo de Marx esta idea de que el estado es un títere de la burguesía a mi me encanta esa expresión pero no puede ser más falsa como el estado va a ser un títere de la burguesía es un títere muy curioso porque obliga a pagar al titiritero esto no pasa nunca los títeres no hacen eso es un títere curiosísimo la otra idea es también completamente insostenible no hay un poder económico asimilable al político en competencia las empresas no tienen aseguradas asegurados sus ingresos ni sus beneficios en el mercado el poder económico lo tienen los consumidores ellos son los que eligen quien gana y quien pierde tampoco los los ricos de la lista Forbes tienen asegurada allí su su posición ni su ni su permanencia otra expresión que se utiliza mucho se utiliza en periodismo económico por desgracia se utiliza mucho es esta idea de que si una determinada empresa de muebles produce el 10% de los muebles que se venden en España se dice la empresa X controla el 10% del mercado está mal dicho ¿no? eso no es un control la empresa está vendiendo el 10% de los muebles que se venden en cualquier país pero no controla el mercado no lo maneja no tiene poder sobre él pues mañana los consumidores deciden comprar los muebles de otra empresa y se acabó eso no es controlar pero la palabra control se utiliza muchísimo en este en este contexto cuando como digo las empresas en competencia nunca tienen garantizados sus ingresos y sus beneficios y no se controla el mercado como si esa proporción de las ventas fuera un dato de alguna manera garantizado para siempre que es un que es un disparate es al revés como vimos son los estados los que tienden a perdurar porque detentan un poder que les es exclusivo el de quitarle el dinero a los ciudadanos y quebrantar sus contratos sin castigo alguno esto no quiere decir que las empresas no intenten acercarse al estado al contrario son muchas muchas las empresas que lo hacen muchos empresarios se acercan al estado precisamente para vivir a costa del prójimo como apuntamos en alguna falacia anterior pero de ahí no se puede concluir que quienes se le aproximan sean idénticos a él podemos tener hacer un un reproche moral ¿no? es decir esto es es inmoral utilizar al estado para arrancarle privilegios o subvenciones que termina pagando el ciudadano los consumidores o los contribuyentes eso sí que podemos hacer pero no podemos asimilar el estado con las con las empresas porque son distintos bueno como he terminado un poquito más temprano dejadme que aproveche y os cuento alguna alguna falacia más si me acuerdo de algo hay una que me gusta mucho que es una falacia que cometemos los liberales que es esta idea de que las empresas tienen que luchar contra el estado y a veces sucede que los liberales se lamenten del escaso respaldo que tienen nuestras ideas en el mundo empresarial y esto tiene una mezcla de de narcisismo por un lado y de y de error por otro el narcisismo que padece padecemos los liberales igual que otros también y es ¿por qué si somos tan listos y tan guapos y tan buenos nadie nos hace caso? bueno primero es pensar que igual no somos tan listos ni somos tan guapos ni somos tan nada ¿por qué? eso por un lado narcisismo pero más interesante es el el error y es ¿por qué nos iban a apoyar las empresas? ¿por qué nos iban a apoyar las empresas en este contexto ahora? porque claro muy distinto es el empresario anterior el empresario decimonónico digo no me quiero ir más atrás porque si te vas más atrás entonces tienes al Estado que era muy pequeño a la hora de la fiscalidad pero muy grande a la hora de las atribuciones y las reformas microeconómicas entonces podía por ejemplo concederte el monopolio para comerciar con la India te da ese monopolio no está mal o por ejemplo te pone unos aranceles y te impide la competencia de empresarios extranjeros más mejores que tú te digo si miráis el siglo 19 ahí tenéis pensemos en Inglaterra en Estados Unidos también hay ejemplos estoy recordando cuando uno habla el liberalismo en el siglo XIX a veces tenía apellidos se hablaba de liberalismo manchesteriano y como sabéis la liga contraria a las leyes del cereal fue capitaneada por empresarios especialmente por Richard Cobden y era un empresario y lo que decía era pues más o menos lo que decimos nosotros y atrajo a muchos empresarios también y él tenía el aspecto que tenemos a veces los liberales de de predicadores sobre todo predicadores en el desierto y él decía que Cobden decía que él se veía a sí mismo como un como un predicador pero lo que hace es recorrer el mundo intentando convencer a la gente y él decía con perdón llevando el libro de Adam Smith en el bolsillo y esto era algo que podemos comprender en una época donde los estados como digo eran pequeños y y esencialmente se trataba de reformas micro de hecho si os fijáis el liberalismo decimonónico no estaba luchando porque bajaran los impuestos los impuestos eran bastante bajos lo que estaban luchando era por reformas por suprimir intervenciones microeconómicas concretamente esta de la que os hablo la de Richard Cobden lo que quería era eliminar el proteccionismo agrícola que impedía o encarecía la llegada de alimentos baratos del extranjero por ejemplo desde España y no solamente eran empresarios los que los que luchaban por esto sino que además lo consiguieron lo consiguieron y las leyes del serial que habían sido reinstauradas en 1815 después de las guerras napoleónicas fueron abolidas en 1846 el poder político hizo caso fijaros que cosa más rara el poder político hizo caso a presiones liberalizadoras provenientes de empresarios y efectivamente liberalizó la economía incluso con una vuelta más una vuelta muy peculiar de ese caso que fue una liberalización unilateral es decir el estado británico Robert Peel dijo voy a quitar esta protección sin exigir que nadie haga nada parecido simplemente lo hago yo me diréis que había toda clase de condicionantes políticos desde la famosa y terrorífica crisis irlandesa la famosa hambruna de la patata hasta la presión de los industriales británicos que querían importar materias primas baratas para sus fábricas o alimentos baratos para sus trabajadores ese era el argumento de Marx porque Marx ponía mucho énfasis en eso y todo esto yo lo admito pero quedaros con la imagen esta con la película esta ¿no? empresarios importantes que apartan su actividad empresarial o negociadora o típica de ellos se dedican a hacer campañas por las ideas y y y y y ganan y consiguen hacer reformas que son reformas liberalizadoras pensemos cuán diferente es el empresario ahora pero también en cuán diferente es el Estado ahora digo antes de lanzarnos a hacer reproches a los empresarios porque resulta que no nos no financian la Universidad de Verano de Cristóbal de Mariana para que estuviéramos todos en una en una isla ¿no? griega no esta sino una griega con unos con unos yates que decía Luis Alberto que nos íbamos a comprar para poder ver las carreras de de coches de Mónaco desde nuestros yates es el mejor sitio para ver la caminar de coches ¿vale? bueno pues no no nos financian para eso y lo que hacemos es estar felices aquí en Lanzarote que también es una isla aunque no tengamos el yate lujoso que se va a comprar Luis Alberto Iglesias cuando te lujemos los liberales digo una cosa es justo el reproches y es justo que lancemos a los empresarios un reproche porque no nos respaldan pues yo creo que no yo creo que no es justo y que deberíamos pensar si la cuestión del respaldo a nuestras ideas no depende más de nosotros de nuestra culpa antes que la culpa de los empresarios pensemos un poco como es la relación entre la empresa y el Estado ahora antes de establecer ese juicio de decirle al empresario ¿por qué no combate usted contra el Estado? primero lo que ya hemos visto acercarse al Estado da mucho beneficio es que el Estado tiene all the guns in town no hay más que ver esta este es otro de los puntos estas imágenes de la fotografía en el palacio de la Moncloa con primero Zapatero después Rajoy y todos los empresarios puestos ahí en las filas esos tíos ¿por qué están ahí? aparte del amor a la patria que yo les descuento el amor a la patria ¿por qué están ahí? y porque el Estado tiene la mitad de la economía de manera directa y la otra mitad de manera indirecta entonces si te dice ¿qué tal si te vives a tomar el café? pues tú vas pues claro que vas claro que vas hay un porcentaje ahí muy importante de gente que vive del Estado mi único héroe era Amansi Ortega Amansi Ortega el empresario de Zar nunca iba y nunca había ninguna fotografía de Amansi Ortega en estas festines fascistas del gobierno nunca iba nunca probablemente porque lo que hace es camisas pero si por ejemplo fuera una ingeniería como técnicas reunidas o un banco o una eléctrica o cualquiera para no hablar de las empresas constructoras bueno está ahí el primero Villarmil todo tiene 85 años y es multimillonario por ahí está primero de la fila siempre ahí ¿por qué? porque viven de eso entonces no se le puede exigir que no lo hagan no se puede exigirles eso es absurdo por cierto mala noticia lo de Amansi Ortega ha terminado porque Amansi Ortega se ha ido y ha nombrado a Pablo Isla ¿no? y Pablo Isla ahora va hemos perdido un balbaro pero no importa seguiremos ahora entonces la primera a primera noción es que es injusto es injusto pedirles a los empresarios que luchen contra el Estado cuando el Estado les puede dar tan espectacular un número de beneficios es la primera razón la segunda razón es que los empresarios si se oponen al Estado es que tienen mucho que perder es que el Estado no es la madre Teresa de Calcuta si te opones al Estado y puedes terminar mal es decir realmente muy mal puedes perderlo todo el Estado tiene la capacidad de hacerte perder todo y todo para un empresario es mucho ya sabéis la diferencia entre un empresario y un trabajador ¿no? y es que el empresario no puede perder todo puede perder todo su capital y un trabajador no el trabajador puede perder su empleo no su capital el capital del que vive que es el capital humano es prácticamente imposible que lo pierda una ingeniera puede ser despedida de una empresa pero nadie puede quitarle el título de ingeniera que es su capital y lo puede utilizar en otra empresa entonces pueden perderlo todo si se enfrentan en el Estado entonces ¿qué hacen? pues no hacen nada pues claro entonces ¿a qué dedican los recursos los empresarios? ¿a financiar a los estudios Pan de Mariana? pues no esto le crearía un problema ¿esto es que hacen? conciertos música clásica exposiciones de cuadros o sea un abanico enorme de cosas que los congracían con el Estado e impiden que entren en colisión con él no quieren hacer esto y no debemos exigirles que lo hagan porque no se puede pedir que sean héroes ¿ok? entonces igual cuando pensamos eso pensemos en que la responsabilidad es más nuestra de hacer más trabajo nosotros y no exigir que lo hagan los demás bueno muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.